La prisión de Soto del Real, que lleva una semana cerrada por un brote, confina la enfermería y cuatro módulos. Uno de ellos podría ser en el que cumple condena Luis Bárcenas. La prisión madrileña de Soto del Real, que lleva una semana cerrada por un brote, confina el módulo número 10. Allí se encontrarían cumpliendo condena el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo. En esa prisión hay más de medio centenar de positivos entre los reclusos y al parecer la mayoría de ellos son asintomáticos.